Música Pues tenía, iba para 16 años, estaba plebito Pues era mi primer trabajo y sigue siendo mi primer trabajo y aquí andamos Yo voy para 30 años ya, pues la verdad me siento muy orgulloso porque estamos trabajando para darle un producto a la gente con mucha calidad y pues la verdad muy orgulloso El crecimiento pues es muy importante y es un gran reto porque tenemos que seguirnos preparando La empresa nos ha dado esa facilidad de darnos capacitación permanente pero ahorita tenemos que buscar más formas de actualizarnos por todo ese crecimiento global de la empresa Pues muchas gracias a la familia por aceptarnos y aguantarnos durante 24 años Esperamos que sea más tiempo y aquí estamos para dar lo mejor de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video